hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube vamos a empezar con la pretemporada 2017 para preparar los canarios este primer vídeo y lo primero y necesario que es limpiar todas las aulas mira mira cómo está todo lo tengo que decir que está todo lleno de mierda literalmente porque porque estos paros han estado muy lejos de donde yo vivo por la construcción y de verdad yo no me siento orgulloso de cómo están los paros pero muchas veces las circunstancias son así tiene que estar un poquito más para que esté un poquito bien y yo llego a haber tenido la jaula y todo no llega hasta tan sucio que mirar cómo está a ver que está todo es muy puerco y de todas a mí no me gusta tener nunca los aviarios y os lo digo yo no me siento nada de orgulloso pero en fin vamos a intentar remediarlo y preparar la temporada 2017 para que estén aquí de puta madre porque ya cuando estén los paros que acomodan empezar aquí a hacer voladeros y como hacemos nuestra amiga la alejía que por cierto hoy sí que he hecho de menos la cárcel que os pondré cómo limpiar rápidamente la aulas que me fuera haber venido de perla de perla porque porque le mete saca todo lo mete ahí y fuera los comederos igual aquí está con agua que con más lejías lejía 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 nuestra a desinfectar absolutamente todo para preparar hay un chorreón bueno de lejía ahí y ahora se limpia con medero bebedero palo absolutamente todo bacterias y de todo mira cómo se queda que hombre que ya estoy limpiando unas pocas no ve que parece que están nuevas porque mira aquel carro mira este esto está completamente limpio ahora os diré un par de trucos para que no obtenga nada de insectos ni de hongos ni nada en toda la temporada una artesana y otros profesionales una con productos y la otra con cosas artesanales que lo diré en los dos próximos vídeos bueno más para adelante o lo diré en los próximos vídeos más para adelante o lo diré cómo se hace artesanalmente para que no tenga insectos durante toda la temporada que yo ya en cuanto se seque ya lo que me queda es reparar esto pintarlo y limpiar y ya lo mostraré ya cómo va quedando todo limpio que eso es lo que tenemos que hacer y limpiando por ejemplo esta jaula antes antiguamente me gustaba la la aula antigua que tenía los soportes y de todo que va como atrás de esto mucho menos lo sacamos todo todo mira cómo está de porquería lo sacamos todo la bandeja todo lo dejamos digamos nada más en el esqueleto del jaula le metemos yo personalmente le meto primero con la fregona con la manguera la fregona le doy por todos lados a mí la casa ahora me fuera a haber venido de luz porque le meto la casa todo le meto con la guía y se acabó pero bueno no la tengo y que se la vio con lo que sea y por lo pronto tengo que limpiar seis módulos de por 6 x 4 24 aulas y lo que vamos a ir haciendo es terminamos de cerca ponemos los comederos los bebederos limpios y esto ya lo vamos acomodando en sus aulas nuevas así que yo lo explicaré cómo lo vamos haciendo es y ya de aquí ya no se van a menear hasta que lo se hemos emparejado ya voy a terminar de limpiarlo todo y ya lo muestro vale hasta dentro de un buen rato que todavía me queda aquí que limpiar ahora dos días después de limpiar dos aulas dos días llevo mira cómo están los pajaritos lo que está en la causa de limpiar mira cómo está como la bandeja una cubeta aquí para limpiar con lejías otra cubeta de limpiar con lejías aquella también toda aquella bandeja en fin estoy desesperado pero por lo menos cuando uno ve el resultado que este le mola y esto es lo peor esto lo odio lo que es la limpieza más aulas por aquí para desinfectar que mirar los barrotes y mira cómo se quedan que se quedan nuevas las aulas y desinfectar ya parece esto otra cosa vamos a intentar poquito a poco ir mejorándolo así que ya cuando termine grabo el vídeo y esto es lo que tenemos que empezar